¿Por qué no querrías sumergirte en este estanque fresco en un caluroso día de verano? Te metes en el agua y disfrutas de la brisa. Todo es perfecto. Hasta que una sombra oscura pasa por debajo de la superficie. Por su tamaño, crees que debe ser una hoja, por lo que no le prestas atención. Hasta que te muerde, justo en el dedo gordo del pie. Después de salir del agua, te das cuenta de que has sido objeto del ataque de un bicho de agua gigante. Has tenido la desafortunada oportunidad de encontrarte con un mordedor de dedos, a veces llamado garrapata de cocodrilo. Sobrevivirás a la mordedura de este monstruo, pero será desagradable. Debido a que los insectos de agua gigante se encuentran en todo el mundo, en hábitats de agua dulce, sus picaduras son comunes. Permanece atento la próxima vez. Esto es lo que necesitas saber para detectarlos. Pueden medir más de 10 centímetros de largo. Según el libro de los Récords Guinness, es el insecto acuático más grande de la Tierra. Se dice que su mordisco es una de las lesiones más dolorosas que un humano puede sufrir a causa de los insectos. Aunque se pueden encontrar en todo el mundo, son especialmente comunes en América del Sur. Se mezclan con el paisaje. Su cuerpo marrón oscuro imita las hojas de los humedales. No es de extrañar que no los hayas visto. Son depredadores por naturaleza. Generalmente persiguen a peces pequeños, renacuajos y otros insectos. Pero también se sabe que derriban presas más grandes, como serpientes e incluso tortugas. Menos mal que eres mucho más grande que una tortuga. En algunas especies, las hembras ponen sus huevos en la espalda del macho, quien se los lleva a donde quiera que vaya. Tan dulce como suena, la vista de un macho cargando sus huevos es muy desagradable y te provocará escalofríos en la columna vertebral. Y lo que es peor, aunque se los llame bichos de agua, pueden volar. Así que no mires solo abajo porque pueden venir del cielo. Mientras recuperas el aliento en la orilla, algo aterriza en tu hombro. ¡Rápido, quítalo! Es un tábano. Los tábanos son pequeños insectos que ponen sus huevos en los mosquitos, que a su vez inyectan esos huevos en los humanos. Nuestra cálida temperatura corporal crea el entorno de incubación perfecto. Cuando nacen, comienzan su vida con la agotadora tarea de comer para salir. ¡Hermoso! Es probable que los encuentres en América Central y del Sur, pero estas pequeñas criaturas también se encuentran en Florida. El nombre, gusano martillo, no te hace pensar en nada bueno. Bueno, suena como un cruce imposible entre un tiburón y una lombriz. Si observas a uno, pues no está muy lejos de la realidad. Ha habido múltiples avistamientos de esta extraña criatura en Georgia. Hacen honor a su nombre, con cabeza distintiva en forma de luna creciente. Bueno, lo que parece ser su cabeza. Su boca está cerca de la mitad de su cuerpo. Su apariencia es desagradable por una razón. Estos bebés son venenosos. Producen tetrodotoxina, al igual que el pez globo. Los científicos aún no están seguros de cómo usan la toxina, pero la mejor apuesta es que es una herramienta para atrapar a su presa. Otros gusanos. Tampoco sabemos cuánto dañarían a un humano, pero se aconseja mantenerse alejado por las dudas. En especial, no los cortes, porque tienen la espectacular habilidad de reformarse a sí mismos, a partir de secciones cortadas de su cuerpo. Como el mito de la hidra, nota al margen. Alguien con un gran sentido del humor apodó a estas larvas Lanchovis, que suena mucho menos aterrador que gusano martillo. La oruga gigante del gusano de seda parece tan intimidante como debería. Su potente veneno no es broma. Las larvas están envueltas en diminutas cerdas en forma de lanza, que liberan una toxina anticoagulante altamente venenosa. Por lo tanto, ser pinchado por una de ellas no es lo ideal, pero es aún peor si las orugas están agrupadas y las rozamos por accidente. La mayoría de las personas que son picadas no lo sienten. Eso es bueno, ¿verdad? En realidad no. Significa que no tienen idea de lo que está pasando cuando aparecen los síntomas. Además, no queda ninguna marca visible donde han sido picados. Una de las cosas más extrañas de esta oruga es que es muy pequeña en comparación con el daño que puede causar. Mide alrededor de 5 centímetros. Se encuentra en las selvas tropicales de América del Sur, incluso en Uruguay, Argentina y Brasil. Pero, en un giro inesperado, este espeluznante bicho no viene en una forma única. La oruga está solo en la primera etapa de su vida. Sí, así se veía cuando era un bebé. Una vez que alcanza la edad adulta, adquiere la forma completamente diferente de la polilla gigante del gusano de seda. Pero no te dejes engañar pensando que ahora es inofensiva porque ha perdido sus cerdas. Todavía es venenosa. Y ahora puede volar. Sin embargo, quédate tranquilo. Solo vive unas pocas semanas así. Una vez que se metamorfosea, ya no tiene boca para comer. La toxina de la araña de embudo australiana puede acabar con un ser humano adulto en unos 15 minutos. Por eso es considerada la araña más peligrosa del mundo. Si bien todas las arañas de embudo son peligrosas, esta especie se lleva el premio mayor. Son relativamente grandes y agresivas, con colmillos orientados hacia atrás capaces de atravesar las uñas. Los machos a menudo deambulan por áreas pobladas por humanos en busca de... Ve sus casitas de tierra en forma de cono en el suelo, como mini volcanes esparcidos por tu jardín. Las hormigas suelen ser pequeños bichos inofensivos, que no te prestan atención. Simplemente siguen su día trabajando duro. Pero si acabas de acercarte a un grupo de hormigas bulldog australianas, tengo una palabra para ti. ¡Corre! Estos insectos terroríficos reciben el nombre por esas... Sí, es difícil pasarlas por alto. Esas enormes mandíbulas puntiagudas que sobresalen de su boca. Eso es lo que usan para aferrarse a cualquier criatura que sea su desafortunado almuerzo del día. Esa comida puede incluir escarabajos, orugas, moscas o incluso avispas, arañas y ranas. Estas hormigas perseguirán cualquier cosa que se acerque demasiado. Son feroces e inteligentes. Los hormigas expulsarán a su competidora, la araña cazadora plana, llenando su nido con ramitas, hojas y cualquier cosa que tengan a la mano. Esto expulsa al arácnido, dejando más almuerzo para las hormigas. Pero volvamos a esas mandíbulas maliciosas. Eso no es lo único que debes tener en cuenta. Usan esas mandíbulas para agarrarse a algo. Una comida, un enemigo, tu piel, mientras inyectan un aguijón muy venenoso. Esto tampoco es una picadura de abeja. Pueden hacerlo varias veces y es inofensiva. Es el aguijón lo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, la picadura tampoco es una sensación agradable. Si una siente peligro, liberará una sustancia química en el aire para alertar a las demás. Si accidentalmente te acercas demasiado a su colonia, toda la brigada saldrá y te perseguirá. Y para colmo, tienen una excelente visión. Son rápidas y pueden saltar. También son bastante grandes para las hormigas, casi tan largas como una cerilla. Mantente alejado de esta. Ahora, no te limites a vigilar tus pies para ver los peligros que se arrastran debajo. Permanece atento. Hay una abeja africanizada que viene directamente hacia ti. Esto es un experimento de laboratorio que salió terriblemente mal. Todo empezó en la década de 1950. El objetivo, hacer una abeja que produjera más miel. El método, cruzar una especie de abeja africana con un montón de abejas europeas. El resultado, una frankenbeja feroz más agresiva y defensiva que la mayoría de las demás. De hecho, al principio todo estaba bien. Pero un día, debido a un accidente de laboratorio, más de 20 colonias de estos monstruos se liberaron. Se extendieron por América del Sur y hasta el norte del continente. Dicen que a estas abejas no les gusta que alguien se acerque a su casa a menos de 4,5 metros. Solo la mitad de la longitud de un autobús. Y todas salen juntas a defenderla. Eso es alrededor de 10.000 abejas enojadas dirigiéndose hacia ti. Perseguirán a un intruso a lo largo de cuatro campos de fútbol. Espero que tenga suficiente resistencia para escapar de este dicho. Y luego están estas abejas horriblemente grandes. El avispón gigante asiático es el más grande. Tiene aproximadamente el tamaño de tu pulgar y es 20 veces más grande que una abeja estándar. Estos chicos se alimentan de abejas, avispas, mantis e incluso otros avispones. Pueden alcanzar velocidades de 40 kilómetros por hora en busca de comida o para ahuyentar a un humano intruso. Su aguijón es lo suficientemente largo como para perforar un traje de apicultor. Y aparentemente hay casos en los que estos avispones rociaron su veneno en los ojos de un intruso. Nos tomaremos un descanso de los sustos voladores y nos dirigiremos a la playa. Pero un pacífico viaje de recolección de conchas puede terminar en una pesadilla si accidentalmente recoges un caracol cono. Al cazar o defenderse, estos caracoles disparan un arpón parecido a una aguja a través del extremo puntiagudo del caparazón. Una pequeña gota de su veneno es suficiente para acabar con 10 adultos. Ah, y actualmente no hay antídoto para este. Ahora el habitante del mar con el veneno más fuerte del mundo es la medusa avispa del mar. La criatura es bastante grande, aproximadamente de largo de tu antebrazo, sin incluir esos tentáculos muchos y largos. Sin embargo, es posible que la gente no la note porque es transparente. La medusa agarra a su presa con todos esos tentáculos tóxicos. Tiene suficiente veneno para 60 personas adultas. No muchos pueden presumir de haber sobrevivido a su encuentro con esta chica. Bien, el mar no es más seguro que tu patio trasero. Y mientras limpias el cobertizo, ten cuidado con la araña reclusa parda. No son tan grandes como las de tus pesadillas. No suelen crecer más que el tamaño de una moneda. Pero ese es el problema. Verás fácilmente una tarántula que viene hacia ti. Que son inofensivas, por cierto. Con una reclusa parda, no la verás hasta que sea demasiado tarde. La mordedura inicial no es muy dolorosa. Algunas personas ni siquiera notan que las ha mordido. Pero tan pronto como hunde sus colmillos en ti, su veneno comienza a hacer su trabajo sucio pero silencioso. Dentro de 3 a 8 horas se presenta enrojecimiento e hinchazón en el sitio. Luego viene la sensación de ardor y se intensifica a partir de ahí. Los efectos generalmente se hacen notorios después de 5 días, pero pueden continuar hasta por 3 meses. Algunos animales claramente te hacen saber que no son una broma. Tiburones con filas y filas de dientes afilados como navajas. Y el aguijón venenoso de un escorpión. El siniestro sonido de una serpiente de cascabel a punto de atacar. Te haces una idea. Sin embargo, muchas criaturas aparentemente inofensivas causan más estragos que incluso los animales más aterradores que existen. Como la mosca linterna manchada. Un pequeño bicho que se encuentra en partes de Taiwán, Vietnam y el norte de China. Que logró llevar su propio terror a todo el mundo. ¡Auch! Déjame explicarte. Solo del tamaño de la punta de tu pulgar. Este bicho es fácilmente identificable. Tiene alas anteriores grises o parduzcas con manchas negras. Debajo de ellas, tiene alas traseras de color rojo brillante que hacen de esta criatura una verdadera belleza. Pero no te dejes engañar. Este insecto puede ser la peor pesadilla de un ecosistema. Y está en movimiento viajando a Corea, Japón e incluso a través del océano a Centroamérica. En el camino, ha dañado innumerables especies de plantas. En los Estados Unidos, ha estado infestando arces y abedules. Así que, ¿cuál es el problema? La mosca linterna perfora el tejido de hojas y tallos. Luego sorbe la savia. Esto deja una capa azucarada en las hojas, que permite que prospere el moho. La planta o árbol no puede crecer después de eso y eventualmente se marchita. Esto puede afectar la producción de alimentos, los árboles y los bosques en desarrollo. Ahora, no te preocupes demasiado. Este bicho no muerde ni pica a las personas. Pero la pérdida de plantas que causan es suficiente para involucrar a las más altas autoridades en el caso. Al bajar de la tierra y sumergirnos en el océano, vemos a una criatura cuyo cuerpo está cubierto de espinas venenosas. Conoce a la estrella de mar Corona de Espinas. Pasa sus días gateando y alimentándose de corales. Eso suele ser genial para el ecosistema local. Se comen a los corales de crecimiento súper rápido, dando a las especies más lentas la oportunidad de ponerse al día en la carrera. Pero cuando las estrellas de mar crecen demasiado, comienzan los verdaderos problemas. Pueden devorar rápidamente grandes partes del sistema de arrecifes de coral. Esta estrella de mar es incluso parcialmente responsable de las enormes pérdidas en la gran barrera de coral de Australia. Un estudio de 2012 mostró que fueron una de las dos principales causas de pérdida de coral en los últimos 27 años, ellas y los ciclones tropicales. Peor aún, sus espinas producen una neurotoxina que causa un dolor punzante que dura horas. Si tocas una o pisas una de estas estrellas de mar, las espinas pueden romperse en tu piel. Luego viene una posible infección y una serie de otros problemas. Así que mantente alejado de esta. A continuación tenemos la carpa común. Es posible que conozcas la versión colorida de este pez, el koi. Aquellos fueron especialmente criados para verse más vívidos. Las carpas se alimentan en agua dulce. Se alimentan de plantas, animales, algas y otros microorganismos que viven en el lodo de ríos y lagos. El problema es que su alimentación reduce la calidad del agua. Las carpas arrancan las plantas que mastican y enturbian el agua. Eso no permite que pase suficiente luz, por lo que algunas especies luchan. También producen grandes cantidades de nitrógeno. Esto hace que el agua sea inhabitable para otros peces. Y es por eso que mucha gente las considera plagas. Increíblemente, el elefante también está en esta lista de terrores de la naturaleza. Para encontrar comida y agua, estos gigantes deambulan por vastos territorios. En el camino, rompen ramas, arrancan arbustos y empujan árboles enteros. Si arrancan algunos aquí y allá, generalmente es fácil que los bosques se recuperen del daño. Pero la situación empeoró lo suficiente en un momento como para que los científicos se preocuparan. Los árboles de África Oriental sufrieron graves daños por el paso de los elefantes. Ten en cuenta que los animales gigantes no fueron del todo culpables. En ese momento, hubo muchos incendios que empujaron a los elefantes a moverse. Tampoco es del todo malo. Después de que los elefantes mastican sus frutas y verduras, transportan las semillas a kilómetros de distancia. Uy, pero ¿cómo hacen eso? Te lo podrás imaginar. Entonces empiezan a crecer nuevos árboles. Y cuando no hay agua disponible, cavan agujeros profundos en el suelo con las patas, los troncos y los colmillos. Eso también ayuda a otros animales sedientos de la zona. Otros destructores del ecosistema son los canguros. Australia ha estado luchando contra la superpoblación de animales recientemente. Una década de clima húmedo trajo mucha comida y abundantes marsupiales. Pasaron de 27 millones en 2010 a 45 millones en 2016. Solo 6 años. Los canguros empezaron a acabar con las plantas nativas y muchos animales se quedaron sin alimento ni hábitat. Al arrancar las hierbas que están ancladas, provocan erosión en áreas que luchan por preservar el suelo. Las langostas forman enormes enjambres y se esparcen por áreas, destruyendo cultivos a su paso. Esto conduce a una escasez de alimentos y algunas especies no pueden sobrevivir. Las más notorias son las langostas del desierto que viven en África, Asia y Oriente Medio. En tiempos tranquilos, cubren un área de 15 millones de kilómetros cuadrados. Eso es casi el doble del tamaño de Canadá. Pero durante un aumento en su número, pueden cubrir una quinta parte de la tierra del planeta. Un enjambre regular que oscurece los cielos puede tener en tamaño 740 kilómetros. Contiene 60 millones de langostas cada medio kilómetro. Cada langosta come su peso en plantas todos los días. Un enjambre del tamaño de París puede comer la misma cantidad de comida en un día que la mitad de la población de Francia. Así que estás en tu casa disfrutando de tu té de la tarde bajo una cálida manta cuando de repente ves un enorme, no, gigante, mosquito. Sus patas largas y desgarbadas miden como tu palma y se choca torpemente con todos los obstáculos que se encuentran. A pesar de su extraña apariencia, sigue siendo aterrador. ¿Y si transmite malaria? ¿Y si te come vivo mientras duermes? Lentamente, para no llamar la atención del monstruo, te levantas de tu sillón blando y corres hacia el baño. Te encierras allí y abres el navegador en tu teléfono. Después de unos segundos, exhalas un suspiro de alivio entrecortado. Resulta que solo es una mosca grúa. No es un mosquito en absoluto. Puede parecer una bestia feroz, pero en realidad es pacífica e incluso indefensa. Muchas moscas grúa ni siquiera tienen boca, por lo que no comen nada. Y las que tienen boquilla solo mastican néctar de flores dulces. Las moscas grúa son muy torpes en el aire. Sus alas bastante cortas no son rival para sus enormes cuerpos y sus largas patas, por lo que son lentas y es fácil atraparlas. Los pájaros y las ranas, así como los murciélagos y los gatos, adoran comerlas. La única forma en que pueden evitar ser devorados es perdiendo una extremidad. Sus piernas se rompen fácilmente incluso cuando nada las toca. Y si aún no estás convencido de no salir corriendo y prender fuego a tu casa cuando veas uno, piensa en esto. Las moscas grúa pueden decirte si el agua del estanque en el que estás a punto de nadar es de buena calidad. Si ves esos insectos sobre el agua, puedes meterte tranquilo. Aún más, los pescadores a menudo hacen que su cebo parezca larvas de mosca grúa. Esto lo hace más apetecible para los peces. Pero mientras buscas en Google, te quedas absorto leyendo sobre otros bichos extraños y locos. Por ejemplo, aquí está la chincha apestosa cara de hombre. No, no apestan realmente. Al menos no para los humanos. Emiten feromonas que atraen a otras chinches, haciéndoles saber que hay comida cerca. Su característica más peculiar está presente en su nombre. Una chincha apestosa cara de hombre tiene una cara en la espalda. Con tres puntos negros dibujados sobre rojo. El color vibrante de su espalda advierte a los depredadores que el insecto no es sabroso o hasta venenoso. Mientras que los ojos negros quitan la tensión de su vulnerable cabeza. El nombre de la oruga encillada también es bastante revelador. Parece una criatura de otro planeta con una silla de montar verde brillante sobre su espalda. Y la silla es, lamentablemente, la única parte segura de la cosa para tocar. Las espinas que ves en el resto de su cuerpo son afiladas y altamente venenosas. Si quieres darle un toque amistoso en la espalda, asegúrate de no tocar nada más. Bueno, y aquí tenemos a un escarabajo titán. Es el escarabajo más grande del mundo. Puede crecer tanto como toda la palma de tu mano, con los dedos incluidos. Ver uno en la naturaleza puede ser una experiencia impactante, especialmente si vuela directamente a tu cara. Pero no te preocupes, afortunadamente este gigante es plácido y no te picará si no le haces daño. Aún así, si lo enojas, nunca dejes que sus mandíbulas te toquen. El insecto silbará y te picará y uno de esos chasquidos puede romper tu nariz por la mitad. Lo que es interesante, un escarabajo titán adulto no se alimenta en absoluto, no necesita comida para sobrevivir. Como larva, obtienes suficiente energía para mantenerse bien nutrido incluso cuando es mayor. Me encantaría tener esa habilidad. Un bicho de aspecto aún más amenazador es un hueta gigante. Vive en Nueva Zelanda y estas criaturas parecidas a grillos se ven como si alguien hubiera olvidado cerrar el portal al infierno. El cuerno enorme y fornido con seis patas espinosas, largas antenas de apariencia alienígena y grandes mandíbulas que podrían cortar a cero. Bueno, en realidad estos insectos gigantes son bastante pacíficos y no pican a menos que los provoquen. E incluso si lo hacen, no es tan malo como podrías pensar. Hay videos de huetas que pican las manos de las personas que lo sostienen y no hacen ningún daño. Así que no dejes que te asuste, aunque un insecto así pueda pesar más que un gorrión. Las mariposas atlas parecen tener tres cabezas, dos de las cuales son de serpientes. Estos bonitos voladores nocturnos tienen formas extrañas en las puntas de sus alas que parecen cabezas de serpientes. Este parece ser su modo de defensa ante los depredadores y esa es también la razón por la que a veces se les llama polillas de la cobra. En el sudeste de Asia y la India, donde normalmente habitan, las mariposas atlas se encuentran a menudo en granjas de mariposas que producen seda. Y eso es algo digno de ver. La envergadura de una de esas polillas puede alcanzar los 25 centímetros. Eso es más grande que tú. Abres el grifo del fregadero de la cocina cuando de repente escuchas un fuerte crujido desde abajo. Alarmado, cierras rápidamente el agua pero el crujido se repite esta vez desde algún lugar a tu izquierda. Caminas de puntillas hacia la puerta con cuidado de no hacer ruido. Cuando toda la casa comienza a temblar y gemir, aterrorizado, corres afuera y justo cuando te das cuenta en el patio delantero ves que tu hermosa casa se desmorona. Caminas y se la pila de escombros que solía ser tu casa y la inspeccionas para averiguar qué pudo haber sucedido y entonces lo ves un enjambre gigante de insectos volando sobre los restos. Y recuerdas que los has visto entrar y salir de tu casa durante años pero no prestaste atención. Si lo hubieras hecho habrías sabido que eran hormigas carpinteras voladoras y que tu casa había estado en peligro durante mucho tiempo. Las hormigas carpinteras solo vuelan por un corto periodo de tiempo a fines de la primavera o principios del verano. Cuando las condiciones climáticas son lo suficientemente buenas es su temporada de apareamiento. En este momento vuelan en enjambres alrededor de la casa y son más visibles. Durante el resto del año se comportan casi como hormigas normales escondiéndose en los huecos y rincones de la casa y digo casi porque hacen una cosa que es dañina para ti. Básicamente se comen tu casa desde adentro. A las hormigas carpinteras como su nombre lo indica les gusta mucho la madera. La madera húmeda o podrida es su primera opción. Es más fácil masticarla para hacer sus túneles. Pero si encuentran un trozo de madera buena y resistente tampoco se detendrán solo las ocupará un poco más. A medida que crece el sistema de túneles aparecen más hormigas de los huevos que su reina pone durante toda su vida. Y después de unos años la colonia se compone de miles sino millones de hormigas mientras que tu casa parece un trozo de queso sin que tú sepas nada. Cuando aparecen las hormigas voladoras es una señal de que la colonia ya ha crecido a un tamaño enorme y tu hogar está en grave peligro. Lo más probable es que haya todo un hormiguero debajo de tu casa y dentro de todas las partes de madera desde las paredes hasta el techo. Solo unos pocos años más y el daño estructural será demasiado y conducirá al desastre. Entonces si ves enjambres de insectos voladores dentro de tu casa llama al control de plagas La hormiga bala es la más grande de todas las especies de hormigas. Aún así a pesar de ser las más grandes no crecen más que el tamaño de un centavo. Es más probable que la hormiga bala se encuentre en países como Nicaragua y Paraguay en lo profundo de las selvas tropicales. Puede ser pequeña pero tiene una gran mordida. La picadura de una hormiga bala es hasta 30 veces más dolorosa que la picadura de una avispa o una abeja. Los lugareños a veces se refieren al pequeño insecto como la hormiga de 24 horas porque experimentarás un día entero de incomodidad después de su picadura. A pesar de la sensación desagradable la picadura de una hormiga bala no es demasiado peligrosa y debería sanar en una semana. Estas hormigas tienen un hábito peculiar que puede hacer que sea más fácil evitar su poderosa picadura. Las hormigas bala liberan un olor fuerte y repugnante para ahuyentar a los depredadores. Entonces alguna vez encuentras caminando por la selva tropical y hueles algo intensamente desagradable ¡corre! Hay casi 300 especies diferentes de hormigas de fuego en todo el mundo. Todas las especies tienen la misma mordida poderosa. Son insectos diminutos que viajan en grandes colonias y tienen un distintivo color marrón claro casi rojo. Las hormigas rojas se encuentran más comúnmente en los Estados Unidos y se sienten atraídas por la comida. Tienen a colarse en muchos picnics a los que no están invitadas. Las picaduras de hormigas de fuego pican con mucha facilidad pero no son muy peligrosas. Poner las picaduras bajo un poco de agua fría debería ayudar a calmar la picazón y la picadura debería desaparecer en una semana más o menos. Si tienes una reacción más grave que la picazón asegúrate de buscar la ayuda urgente de tu médico. Ahora las hormigas de terciopelo de hecho no son hormigas son una especie de avispas sin alas que se parece mucho a las hormigas. Estos insectos no forman grandes colonias y por lo general viven solos escondidos en la hierba alta. Ese comportamiento les ha dado otro apodo hormigas vaca porque cuando una vaca está pastando cerca puede pisar una hormiga a terciopelada y recibir una mordida dolorosa. Los humanos también son mordidos a veces especialmente si caminan descalzos. Estás caminando por la orilla del río está tranquilo excepto por el pacífico burbujeo del agua. El sol caliente de Georgia te golpea en el cuello. Ahí es cuando notas algo extraño en el suelo. Parece una moneda negra del tamaño de un cuarto de dólar con un patrón extraño en ella. Te agachas para mirar más de cerca. ¿Es una moneda? Esta cosa parece un sello antiguo con un símbolo tallado en él. Probablemente sea de alguna civilización perdida hace mucho tiempo. Podrías venderlo y hacer una fortuna. Te agachas sobre una rodilla para recoger tu nuevo tesoro. Tan pronto como tu dedo lo toca, jalas tu mano hacia atrás como si el miedo se metiera en tus entrañas. Eso está peludo. Vas a recogerlo de nuevo, clavando tus uñas en la tierra a su alrededor para sacarlo del suelo. Allí es cuando se mueve. Tu corazón salta de tu garganta. Está latiendo tan fuerte que puedes sentirlo en tu cabeza. El miedo se convierte en horror cuando la moneda se mueve para salir del suelo. No es un tesoro antiguo, es una enorme araña. Una ciclocosmia para ser precisos. Ese crecimiento duro con aspecto de moneda en el dorso de su cuerpo sirve como un escudo. Los espantos de ocho patas se encierran en el suelo y se cubren como un corcho para que los enemigos hambrientos no puedan llegar a ellos. O ya sabes, humanos gigantescos y confundidos como tú. Esta araña es venenosa, pero su mordedura no es tóxica para los humanos. Suertudo. Pero no dije que no la sentirías. Mejor mantente alejado de esos grandes colmillos en forma de pinza. ¡Ay! Bueno, hasta aquí llegó tu fortuna. Quizás te espere en la península de Baja California en México. Estás caminando por un terreno seco cuando notas una larga raya blanca adelante. Te acercas más y piensas, parece un gusano muy largo, pero no se mueve como ninguno que hayas visto. Ahí es cuando ves que tiene brazos y una cabeza. Esta pálida criatura con ojos negros y brillantes es un lagarto topo mexicano. Vive en el suelo donde toda su cena de insectos y termitas se encuentra. Rara vez sale, así que tienes mucha suerte de haber visto a este extraño reptil. Ahora estás en una selva tropical en el noreste de Australia. Adelante, medio escondido entre los árboles, notas algo grande y redondo. Esta misteriosa figura que yace en el suelo está cubierta de pelo negro. Al principio piensas que es un oso durmiendo acurrucado, pero eso no tendría sentido. No hay osos en Australia. Te acercas más cuando una ramita se rompe bajo tu pie. La cosa te escucha y salta a sus piernas. Ahora se gira hacia ti y ves que es un pájaro extraño y hermoso. Ese pelo negro es en realidad una capa gruesa de plumas finas y largas. Esta formidable ave tiene una cabeza azul brillante con un gran cuerno en la parte superior. Se apoya en dos poderosas patas con una garra en forma de daga en cada pie que puede ser tan larga como tu mano. Quita esas plumas y podrías confundir a esta cosa con un velociraptor. Pero en realidad es un casuario, el pájaro más peligroso del mundo. Podría saltar sobre tu cabeza si quisiera. Es lo suficientemente alto como para patearte en el pecho. Y sus golpes son tan fuertes para romper huesos. Sin mencionar a la garra que puede cortar cualquier cosa como la mantequilla. Este pájaro fue hecho para cazar y evitar ser cazado. Ni siquiera consideres la posibilidad de huir a menos que tú también puedas correr a más de 48 kilómetros por hora. Sumergirse en ese lago de ahí tampoco te salvará. Este pájaro es un excelente nadador. Será mejor que te alejes lentamente y esperes que no te persiga. Otra criatura que demuestra que es mejor mantener a tus manos quietas es la hormiga panda. El nombre es obvio es blanca con negro y peluda como el querido oso masticador de bambú. Esta peluda vive en los bosques de Chile pero no vayas a acariciarla. Lo que estás viendo no es una hormiga para nada es una especie de avispa. Esa coloración en blanco y negro tiene un propósito advertir a otros del poderoso aguijón de este insecto. Y si eso no te hace retroceder la avispa emitirá un sonido chirriante. Suena lindo y estás caminando por la playa hacia el agua pero algo se siente diferente hoy. Esta es de un verde brillante y tu nariz se llena de un olor acre como huevos podridos. ¿Deberías acercarte para comprobar este fenómeno inusual? Pues no. Detente ahora mismo antes de que sea demasiado tarde. Lo que ve se llama proliferación de algas nocivas también conocido como floración algal y acercarse a ella es una muy mala idea. Esta floración contiene algas que pueden producir peligrosos gases tóxicos. Eso es lo que hizo que lugares turísticos anteriormente populares estén desiertos. Puedes ir a la playa en el mar o un lago y ver algo que parece una espuma verde azulada flotando sobre o justo debajo de la superficie del agua o puede parecerse a rayas de pintura verde brillante. Algunas floraciones llamadas mareas rojas pueden colorear el agua de marrón o rojo. De todos modos una vez que notes algo así intenta mantenerte alejado controla esa curiosidad tuya y no vayas a explorar. Cuando las algas se descomponen las bolsas de gas de sulfuro de hidrógeno tóxico quedan atrapadas debajo. Si sin saberlo pisas una de esas bolsas liberarás el gas y podrías inhalarlo accidentalmente. Es suficiente decir que es probable que esto termine trágicamente. En algunas playas los bulldozers apilan las algas en camiones y las llevan a centros especiales. Allí los trabajadores las secan y se deshacen de ellas pero a veces estos centros deben cerrarse temporalmente. Las algas mezcladas con arena y barro huelen tan mal que la gente que vive cerca no puede dormir por la noche debido al hedor. Hay tres tipos de algas peligrosas que pueden acumularse en floraciones nocivas. Cianobacterias dinoflagelados y diatomeas. Todas ellas están formadas por minúsculas formas de vida flotantes que utilizan la luz solar para crear su propia comida. Las floraciones de algas verdeazuladas son causadas por cianobacterias. Producen toxinas peligrosas que destruyen el tejido nervioso. Pueden peorar tanto que las plantas de tratamiento de agua no pueden eliminar la toxina. Entonces se recomienda a la gente local que no use agua del grifo. Los dinoflagelados y una especie de diatomeas son responsables de crear mareas rojas. Ocurren principalmente en bahías oceánicas. Para que se forme una floración de algas rojas el agua debe ser cálida, salada y rica en nutrientes. Tales floraciones liberan una gran cantidad de toxinas diferentes. En Texas las mareas rojas solían ocurrir una vez por década. Ahora ocurren cada tres años. En Florida las floraciones de algas rojas aparecen anualmente. Las diatomeas largas y delgadas también pueden producir sustancias tóxicas dañinas para las personas. Pero aún peor, si algunos mariscos como las almejas del Pacífico comen mucho de este plankton también se vuelven tóxicos. Es por eso por lo que cocinarlos para la cena puede provocar un desastre. Es una de las razones por las que suelen controlarse las aguas marinas. Si los niveles de toxinas se vuelven demasiado altos, las playas se cierran para la recolección de mariscos. Las floraciones de algas nocivas pueden durar desde varios días hasta un par de meses. Eliminan el oxígeno del agua, provocando la desaparición de la vida marina. Pero empeora aún más cuando los microbios comienzan a descomponer las algas al final de la floración. Consumen aún más oxígeno en el proceso y ningún pez puede sobrevivir. Esto crea grandes áreas de agua casi totalmente desprovistas de oxígeno y de cualquier tipo de vida vegetal o animal. Las floraciones de algas nocivas aparecen en las regiones con demasiados nutrientes en el agua y el más común de estos nutrientes proviene de la agricultura y otras industrias. Además, los monzones de invierno se han vuelto más cálidos y ahora llevan más humedad. Esto permite que las algas se acumulen en grandes floraciones. Algunas de ellas se vuelven tan gigantescas que los gruesos remolinos verdes que crean pueden verse desde el espacio. Sin embargo, no todas las floraciones de algas son dañinas. Algunas de ellas simplemente agregan un sabor terrible al agua, cambian su color o producen olores repugnantes. Por desgracia, no podrás distinguir las algas tóxicas de las totalmente inofensivas solo por su apariencia. Pero las algas no son los únicos organismos que parecen engañosamente inofensivos. Aquí hay otros habitantes marinos que nunca debes tocar. La medusa Irukandji que se encuentra en Australia parece diminuta y totalmente inocente, pero las apariencias engañan y este bebé del tamaño de una uña humana es realmente letal. Durante la temporada de aguijón que dura de noviembre a mayo, montones de playas se cierran debido a estas criaturas diminutas. Lo que hace que estas medusas sean particularmente peligrosas es su tamaño miniatura. Simplemente no las notarás mientras nadas. Ups. En muchas ciudades y bosques hay marcas de color en los árboles que parecen extrañas para un espectador que no las conoce. De hecho, la mayoría de estas marcas se hacen por dos razones. Para que los árboles que se van a cortar o dejar tranquilos se destaquen del resto y para hacer visible la línea de demarcación de un bosque propio. No hay reglas específicas para el color o la forma de las marcas, pero las más universales para tala son las líneas azules y las marcas para conservar los árboles suelen ser naranja o amarillas. Los árboles situados dentro de los límites de la ciudad suelen estar marcados para su tala con líneas o puntos rojos, naranja o amarillos. Si ves una marca de este tipo en un árbol y tienes un carro estacionado cerca, es mejor que lo alejes para que el árbol no caiga sobre él cuando lo corten. Los árboles de un bosque pueden marcarse para ser conservados porque tienen buenas cavidades para que la fauna silvestre haga sus casas o porque hay nidos en sus ramas. Es una práctica frecuente dejar también los árboles circundantes intactos para no molestar a los pájaros y animales de ese árbol en particular. Los árboles grandes y sanos que producen semillas y frutos secos se conservan porque muchos animales y aves se alimentan de ellos. Los árboles poco sanos también pueden conservarse. Sorprendentemente, si a los pájaros carpinteros parecen gustarles, significa que hay muchos insectos dentro de esos árboles que las aves usan como alimento. Las marcas de color en los árboles de un bosque también pueden significar que alguien es dueño del bosque hasta un determinado límite y ha decidido mostrarlo. Estas marcas pueden ser de cualquier color y forma, pero siempre tienen dos características específicas que no se pueden pasar por alto. Una es que las marcas van en una línea más o menos recta, lo cual es lógico porque se trata del límite de un territorio. Y la segunda característica es que según las normas, las marcas siempre tienen que estar cerca unas de otras para que la siguiente sea claramente visible desde la que se está mirando en ambas direcciones. Algunos creen que las marcas amarillas se dejan en los árboles de gingo hembra que crecen alrededor de las ciudades de Estados Unidos, pero no hay pruebas fehacientes de ello. Aún así, pueden encontrar un mapa detallado de estos árboles en Nueva York o Washington, D.C., por ejemplo. Las hembras de gingo merecen un mapa propio, ya que dan fruto que huele muy, muy mal. Si alguna vez tuviste un trozo de mantequilla rancia en tu cocina, probablemente conozcas ese olor. Estos árboles fueron traídos a los Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX, cuando el impulso de la experimentación y todo lo exótico era muy fuerte. Y como los gingo son árboles muy robustos y pueden soportar condiciones duras, se hicieron populares en el país. Muchas ciudades los plantaron con fines decorativos, pero por desgracia, muchos resultaron ser hembras. Para evitar que los árboles llevaran su desagradable olor a las ciudades, se rociaron con una solución especial que impide que den frutos. La solución es segura tanto para las personas como para los animales, así que no hay que preocuparse por estar en las cercanías mientras los trabajadores de mantenimiento rocian los árboles. Las marcas de color también pueden verse en las calles, no solo en los árboles. Si caminas por la ciudad y ves una línea roja en el pavimento, por ejemplo, significa que hay una línea eléctrica o un cable debajo de ti. Estas líneas se marcan en rojo para que se destaquen al máximo, porque si se dañan al excavar, eso puede acarrear muchos problemas, incluso más que las tuberías de gas. Las líneas naranja quieren decir esencialmente lo mismo, solo que indican que hay una línea o cable de telecomunicaciones o de señal. No transportan energía, por lo que interrumpirlas no es tan malo como dañar los cables eléctricos, pero aún así causaría muchas molestias a la gente de la manzana. Por ejemplo, la rotura de un cable de fibra óptica podría dejarse en internet a una gran zona hasta que se repare el daño. Una línea amarilla significa que hay gas natural, aceite, vapor, petróleo o algún otro conducto de material inflamable debajo. Las líneas suelen estar trazadas de tal manera que muestran la dirección en la que se encuentra la tubería por debajo y la propia línea está en el centro. El amarillo es un color de advertencia tal como el rojo, lo que tiene mucho sentido. Una tubería de gas rota y una chispa son la receta para un gran desastre. Las líneas verdes significan que hay una alcantarilla o un desagüe pluvial bajo tierra. La rotura de una instalación de alcantarillado le puede costar a un trabajador de excavación toda su carrera y por una buena razón. Imagina el desastre que causaría y aparte de que el contenido del alcantarillado se podría desprender y crear un caos en la superficie. Dañar las tuberías supondrá casi con toda seguridad enormes costos de reparación y muchas molestias para cientos de personas que viven cerca. Dado que el agua es azul, tiene sentido que las marcas de la ciudad que indiquen una fuente de agua potable sean también azules. Dañar una fuente de este tipo las hormigas de terciopelo son venenosas pero su veneno es menos potente que el de las abejas por lo que no es realmente peligroso. Aún así el dolor de esa mordida es en serio y si quieres aplastar a este insecto buena suerte. Tienen un caparazón inusualmente resistente que los protege de otros insectos e incluso de pájaros. Las termitas son el miedo de todas las cosas de madera y también de las hormigas. Cuando las hormigas invaden su territorio las termitas salen de sus notorios montículos y devuelven más de lo que reciben los insectos son básicamente ciegos pero sus cabezas están equipadas con un Spitfire natural. Escupen ácido a sus enemigos ahuyentándolos más rápido de lo que llegaron. Ni siquiera pienses en poner tus dedos en el camino de esa corriente ácida es una sensación realmente desagradable. Hablando de escupir los escarabajos bombarderos son los mejores en eso el aspecto de este insecto es lo suficientemente aterrador en sí mismo pero cuando se siente amenazado emitirá un fuerte estallido y rociera al enemigo con un líquido hirviendo. Hay una cámara dentro del vientre del insecto que guarda dos sustancias para eso cuando se mezclan antes de rociar reaccionan entre sí y rápidamente se calienta mucho. Incluso las aves se encuentran en un gran problema si se interponen en el camino del escarabajo y otros insectos simplemente no tienen ninguna posibilidad contra él. Las avispas cazatarántulas son insectos largos y delgados con hermosas alas de color óxido y antenas amarillas tienden a encontrarse en las selvas tropicales de Asia, América y África. Les gusta vivir solas y hacen sus hogares excavando en la tierra. Si alguna vez te encuentras con una avispa cazatarántulas asegúrate de alejarte muy lentamente. Estos insectos solo atacan si sienten una amenaza. Se cree que las avispas cazatarántulas tienen una de las picaduras más dolorosas del mundo. El dolor de la picadura es increíblemente intenso y dura de 3 a 4 minutos. Después de que hayan pasado estos minutos la picadura no requerirá ningún cuidado urgente y debería curarse por sí sola.